Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este módulo 5, semana 3 de Prepa en Línea CEP. Mi nombre es Susana Juárez y esta vez vamos a, antes de comenzar a explicar las actividades integradoras 5 y 6, espero que vayan al corriente con sus actividades. Me alegra mucho que estén participando a tiempo, que ya se estén organizando. Conforme va pasando el tiempo, ustedes van adquiriendo nuevos hábitos de estudio y ustedes espero que estén viendo el crecimiento o la evolución en sus tareas. Es necesario, antes de entrar en detalle, hablar de unos cuantos conceptos teóricos. Para los que ya hayan cursado alguna vez en su educación preparatoria, metodología de investigación, es un poco lo que se quiere hacer en este módulo 5, sobre todo en estas dos actividades, en las 5 y 6, recordar algunos fundamentos básicos de metodología de la investigación, cómo se hace una investigación en forma. Entonces, en esta ocasión vamos a repasar, y para eso me estoy basando en esta, en estas diapositivas, cómo vamos a elegir un tema, cómo vamos a justificar ese tema, cómo voy a hacer mis preguntas de investigación y mi hipótesis. Entonces, quiero comenzar explicando estos conceptos porque los vamos a utilizar sobre todo en la parte 6. Si quieren pueden dejarme sus dudas aquí en, por mensaje, voy a ver cómo puedo habilitar el chat porque no he podido habilitarlo para los que nos sintonizan. Bien, entonces, la elección del tema depende de muchas cosas, de tus intereses, pero sobre todo del enfoque, del enfoque disciplinario. ¿Qué es eso del enfoque disciplinario? Por ejemplo, aquí tenemos dos esferas. Una es la comunicación. En la comunicación yo puedo hablar, por ejemplo, de medios de comunicación, de redes sociales, de la inmediatez, del internet. De diferentes temas puedo hablar en la esfera o en el ámbito de la comunicación. También existe otro ámbito que son las ciencias sociales. En las ciencias sociales puedo hablar, por ejemplo, del empleo para egresados de educación superior, porque recordemos que un objeto de estudio de las ciencias sociales son los estudiantes, los jóvenes, en este caso, o los niños, grupos sociales, mujeres, hombres, trabajadores, etc. Existe una gran clasificación de temas que se agrupan en estos enfoques. Otro de ellos es el enfoque desde las humanidades. Las humanidades, por ejemplo, estudian los derechos humanos. Por eso aquí un tema podría ser la aplicación de los derechos humanos en México. O bien, desde otra rama científica, desde las matemáticas, área 1, sería dificultades para el aprendizaje de las matemáticas y específicamente los jóvenes de mi comunidad. También existen las ciencias experimentales o ambientales, como acciones humanas en el entorno ambiental en tu colonia, o la influencia humana, los seres humanos y el medio ambiente. Todos estos temas son muy amplios en cada uno de estos enfoques. Estudiar, por ejemplo, las redes sociales es muy, muy amplio. O, por ejemplo, este otro tema del medio ambiente en mi comunidad también es muy amplio. Yo tengo que todavía delimitarlo más. Medio ambiente, ¿qué? Por ejemplo, el problema de la basura, o el problema de en qué colonia específicamente, la recolección de basura. O, por ejemplo, el tema de las redes sociales, que es el que, uno de los temas que vamos a abordar. ¿Qué de las redes sociales? El uso, las causas, las consecuencias, los efectos, en qué grupo social, en jóvenes, en adolescentes, en niños. Entonces, hay que delimitar bien el tema. Ya hemos hablado un poco de eso, de delimitación del tema. Lo importante es aquí encontrar un tema y organizarlo o incluirlo en un enfoque. Comunicación, ciencias sociales, humanidades, matemáticas, ciencias experimentales. Después tengo que decir por qué me interesa. La mayoría de los temas que se proponen en prepa en línea C para hacer las actividades tienen gran relevancia, es decir, tienen un interés, a lo mejor muy general. Pero yo puedo partir de una experiencia personal, un testimonio para explicar algo, de una problemática en mi comunidad, de una experiencia personal. A lo mejor por curiosidad me interesa saber sobre el tema y puedo saciar esa curiosidad. Ahora, antes de que vayamos a los planteamientos del problema, la pregunta de hipótesis y los objetivos, voy a salir de esta presentación para presentarles también algo que se conoce como Google Académico. A lo mejor muchos de ustedes ya lo utilizan. Así ponen Google Académico y es la misma interfaz de Google, solamente que es relacionada con investigaciones académicas que están sustentadas por una institución o por un autor. Entonces vamos a ver aquí en el módulo 5 la actividad integradora reconocer investigaciones. La actividad número 5 tiene como objetivo que tú reconozcas el tema, el problema abordado, los argumentos de la investigación, la relevancia y que coloques adecuadamente la fuente. Aquí le voy a poner en formato APA. Entonces esta actividad es un refuerzo de lo que ya saben hacer ustedes. Necesitas primero identificar a qué ciencias o disciplinas o disciplinas. Por ejemplo, tienes que buscar aquí un artículo sobre internet, redes sociales y adolescencias. Entonces, ¿cómo le hago para identificar a qué ciencia o disciplina o enfoque, como yo le llamo, pertenece un artículo? Hay varias pistas. Uno de ellos es ver el resumen al inicio del artículo. Existen también palabras clave. Voy a poner estas tres palabras en... creo que sé, marihuana, no. Esa fue la actividad de la semana pasada. Déjenme copiar y pegar aquí. Estas tres palabras me arrojan una serie de artículos internet que contienen en su título estas tres palabras clave. Las keywords o las palabras clave sirven para que en un índice, si estás haciendo una investigación documental, te puedas encontrar todos aquellos libros o artículos que contengan estas tres palabras clave en el título. Internet, redes sociales y adolescencia. Por ejemplo, este es un artículo y aquí viene desde el inicio. ¿Cuál es el objetivo del artículo? Dar a conocer la influencia de las redes sociales en las relaciones que establecen los jóvenes con otros a través de este medio, por ejemplo. Y aquí nos arrojan PDFs. Podemos abrir cada uno de ellos, pero necesitamos leerlos. Cualquier artículo relacionado con el tema redes sociales, internet o adolescencia. Tenemos que leerlo para identificar qué está proponiendo, si solamente es un resumen de una investigación, si solamente son datos estadísticos, por ejemplo, o qué es lo que está realmente diciendo. No todos los artículos tienen una propuesta. Muchos nada más quieren informarnos. Entonces, eso es lo que voy a identificar aquí. Pero vamos a ver, vamos a regresar aquí al cuadro en lo que me abre a mí. Este documento. ¿Qué ciencias disciplinares? Ya vimos, las ciencias pueden ser humanidades. Humanidades. Dentro de las humanidades existe lo que se conoce actualmente como cuatro clasificaciones de cuatro grandes áreas. Una de ellas son las humanidades. Existen las otras que son sociales. A veces juntan humanidades y sociales. Existen otras que son experimentales. Y aquí entran también las biomédicas, bioquímicas, relacionadas con el medio ambiente. Lo bio. No sé si me explico. Lo bio quiere decir estas ciencias experimentales que utilizan la biología y la química, por ejemplo. Existen también las matemáticas, área uno. Por ejemplo, en las ciencias sociales tenemos el derecho. En las humanidades tenemos la pedagogía, la literatura, la geografía. Esos campos de investigación. En las sociales, incluso la psicología está entre ambas. Algunos la clasifican aquí las ciencias políticas como ciencias sociales. La sociología por sí mismo, porque su nombre lo dice social, sociología. También la psicología. Les digo que algunos la clasifican en las humanidades, la psicología. Otros las clasifican en las sociales. Dentro de las experimentales está la medicina, también. La biología. Estas ciencias de la naturaleza. Ajá. Las matemáticas. Tenemos varias ciencias. Las ingenierías. Ingenierías. Entonces, existen diversidad de disciplinas. Aquí dice disciplinas o ciencias, porque algunas tienen un carácter mayor, más elevado a que están comprobadas, a que son, utilizan el método científico y se llaman ciencias. Entonces, ustedes pueden buscar en internet esta clasificación de las áreas o los enfoques disciplinarios para que vean de qué está hablando. Está hablando más desde la psicología, desde la pedagogía, desde el derecho, desde la política, desde la filosofía. Ajá. Existen muchos enfoques para abordar un tema. Bien. Ahora, lo siguiente que hay que hacer, todo esto es después de que ya hayan leído la lectura, es encontrar el problema. ¿Cuál es el problema del internet? ¿Qué del internet? ¿Se acuerdan que en un ejercicio les había dicho el tema es el qué? Aquí lo voy a poner en grande. ¿Qué? Y el problema es el rema. El tema y el rema. Es decir, el tema es internet. ¿Pero qué le pasa al internet? ¿Qué le pasa a las redes sociales y los jóvenes? El problema es el uso indiscriminado. El problema a lo mejor es la no convivencia. El problema a lo mejor es el aislamiento. Ajá. El problema a lo mejor de las redes sociales puede ser la trata de personas o los peligros. Lo voy a resumir en peligros. Peligros de las redes sociales y ahí puede ser que te pueden secuestrar, te pueden utilizar para, te pueden explotar, no lo sé, te pueden robar incluso, no nada más, pueden robar tus datos, tu información, tu dinero, peligros de las redes sociales. A lo mejor el problema es la edad. ¿A qué edad es conveniente que los niños utilicen el internet o las redes sociales? Entonces, el tema es específicamente internet, redes sociales y adolescencia y el problema abordado es el rema. ¿Qué se dice del tema? ¿Es bueno el internet? ¿Es malo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es? Es como sujeto, internet, redes sociales y adolescencias y rema, yo le llamo predicado. ¿Qué se dice del tema? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Es dañino? ¿Se debe controlar? ¿Se debe regular el uso? No lo sé. Entonces, todo esto lo van a tener que identificar en los artículos que encuentren. Ahora, ya que encontré de qué me está hablando específicamente, que casi, casi al inicio, en la introducción, ¿dónde lo voy a encontrar? En la introducción de mi artículo. Por eso se les enseña a ustedes que desde la introducción pongan, no todos son claros. Algunos dicen, el objetivo de esta investigación o de este artículo es cuando traen de este modo tan tajante y dice, el objetivo del presente ensayo es este, perfecto, ahí está cuál es el objetivo. Y para eso voy a utilizar argumentos de este tipo económico, de tipo educativo o de tipo psicológico. Entonces, aquí los argumentos se relacionan directamente con la ciencia desde la cual se va a abordar el problema. Ahora bien, la relevancia de la investigación en tu entorno es la importancia, por qué es importante esa investigación, por qué se publicó, por qué se quiere dar a conocer. Y la relevancia la van a encontrar en la introducción o en la conclusión. Ajá. Y los argumentos en el desarrollo del artículo. La fuente Napa, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, perdón, está esta fuente de Javier Ballesta, cuando son, por ejemplo, más de tres autores, Javier Ballesta, Josefina Lozano, María Carmen Cerezo y Encarnación Soriano, se ponen, acuérdense, primero, aquí lo voy a poner, Ballesta, coma, y luego el nombre. Siempre se pone la fuente Napa, empezando por apellido, luego el nombre. Y cuando les digo, tenemos más de tres autores, se pone et.al, punto. ¿Qué quiere decir el resto? Algunos ponen el año de publicación hasta el final. Yo lo voy a poner aquí inmediatamente porque es un formato APA, 2014. Después ponemos punto, el título con comillas, internet, redes sociales y adolescencia. Le pongo que es un documento en línea y el país y cuándo lo consulté. Ajá, voy a copiar aquí. Hoy estamos a, no sé qué día estamos, estamos a 25. aquí voy a poner 25. ¿Por qué se pone la fecha de consulta? ¿Por qué creen? Porque a lo mejor si esta, si mayo fue la última vez que consulté este documento, puede ser que haya pasado muchas cosas desde mayo. Entonces, puede ser que el link, la página, ya no me abra. Creo que hay un problema con mi internet porque no me está abriendo aquí ninguna, ninguna pestaña. Entonces, este, déjenme checar a lo mejor. No, está bien. Mi internet está bien. No sé qué, qué pase. Pero bueno, entonces, acuérdense, autor o autores, si son dos, si son más de dos, se pone et al, año, título del documento, ¿dónde lo encontré? En esta revista de educación, es de España. Luego la página web, toda, con todos estos, estas barras, estas diagonales, estos números, y entre paréntesis, cuando lo consulte. Consultado el 25 de septiembre del 2019. Entonces, van a hacer esto mismo para los temas internet, redes sociales y adolescencia, para el tema aprendizaje de las matemáticas, para el tema depresión y los efectos de la terapia cognitivo-conductual, y nada más. Entonces, ¿qué les recomiendo que hagan? Que pongan palabras clave. Por ejemplo, aquí, internet, redes sociales y adolescencia. Puedo poner aquí, redes sociales, uso en México, específicamente. Ajá. Y por ejemplo, aquí me sale un artículo, el uso de las redes sociales digitales entre los jóvenes universitarios en México. O por ejemplo, este. Uso de las redes sociales como estrategia de aprendizaje, transformación educativa. Voy a abrir este, pero les digo que no me quiere abrir, no sé por qué, se está tardando mucho en abrir. Aquí está. Si yo utilizo este y porque me interesa el título, tiene las palabras clave, redes sociales, como estrategias de aprendizaje. Entonces, lo que les digo es que siempre en este tipo de artículos viene un resumen. Aquí debe de estar el problema al que se va a enfocar. Entonces, me piden decir cuál es el problema y cuáles son los argumentos. Voy a leer solamente este ejemplo. Las redes tecnológicas de comunicación se han convertido en una herramienta que permite el aprendizaje colaborativo. Entonces, el tema son redes tecnológicas. ¿Para qué sirven? Las redes tecnológicas fomentan la cooperación. Una de las herramientas más representativas de la web 2.0, las redes sociales, no deben ser obviadas para su estudio, ya que su arraigo y fascinación en los alumnos son una posibilidad didáctica enorme. Su uso en las universidades de España y de América Latina, en particular en México, es cada vez más notorio. En el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, se realizó un estudio con 414 alumnos de las 14 carreras que se ofrecen en esta institución con el propósito de conocer el uso de las redes sociales como estrategia de aprendizaje. Aquí está. ¿Qué? El uso de las redes sociales sirve, ese es el verbo, sirve como estrategia de aprendizaje. Entonces, no es un problema, más bien es una acción. Aquí no hay problema abordado. Solamente el uso de las redes sociales sirve como estrategia de aprendizaje. Ese sería el tema, el problema abordado. Específicamente en la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Altos. Y aquí están los datos. Destacó que 71% de los encuestados señalaron que las usan para actividades escolares, 45% para estudiar y 42% para jugar, lo cual muestra la importancia y fuerza de las redes sociales que se están tomando en el proceso educativo. Bien, entonces, los argumentos no son estos datos, no son los resultados. Tengo que ver por qué dices que las redes sociales se utilizan. Aquí está. Entonces, no sé si me explico. Y solamente hemos leído el resumen hasta este momento. Y desde el resumen podemos ver que sus enfoques disciplinarios son los siguientes. El educativo, el enfoque pedagógico, porque está hablando de aprendizaje colaborativo o cooperación. Estas palabras pertenecen a la pedagogía. Entonces, redes tecnológicas de comunicación a lo mejor pertenecen a otro enfoque. Tengo que saber a cuál. A lo mejor es la informática. Entonces, mis enfoques son informática, pedagogía y sociología, porque están hablando específicamente de las universidades, los estudiantes de esta universidad de Guadalajara, que utilizaron las redes sociales como estrategia de aprendizaje. Entonces, vamos a nuestro documento. Aquí podemos poner el problema abordado, el uso de las redes sociales como estrategias de aprendizaje, porque, y uno de ellos es uno, porque fomentan el aprendizaje colaborativo, porque lo utilizan como, aquí está, para actividades escolares, porque lo utilizan para estudiar y 42% para jugar, etcétera. Entonces, tengo que leer todo. La introducción, la contextualización y específicamente la conclusión. De hecho, este artículo es muy completo. Viene hasta el final referencias bibliográficas y las conclusiones, ¿no? Al final, en las conclusiones es lo que vamos a poner aquí. ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué es importante esta investigación? Creo que ya lo había dicho desde el inicio. Al final, aquí en las conclusiones podemos ver a qué se llegó. Podemos concluir o se puede concluir que las redes sociales se están convirtiendo en una herramienta. Estoy volviendo a mencionar la tesis. Por otra parte, los alumnos tienen la percepción de que sus profesores no es, no usan estas herramientas con un fin de enseñanza, pues sólo las utilizan para cuestiones de tipo general. Coincidimos con Artero en que el manejo de una red social en el aula puede suponer un acercamiento entre el docente y el alumno. Esa es una conclusión. Sirve para acercar a profesor y alumno. Las redes sociales se conciben desde y para la interacción y este nuevo espacio de diálogo puede ser un lugar de aprendizaje. Esta es otra conclusión. Por eso es importante, porque se llegó a la conclusión de que sirve para la interacción, para el diálogo, para colaborar, y aquí están todas esas, y sirve como una, se convierte en una estrategia de aprendizaje. Ajá. Y aquí dice, ¿por qué es importante para los docentes? Porque alimentan su propia formación desde la práctica. Entonces, yo puedo ir copiando esta relevancia. Relevancia, acuérdense, que es igual que importancia. Ajá. Argumentos son las razones, ajá, por las cuales estoy apoyando esta innovación en este caso, el uso de las redes sociales. A lo mejor, en este caso, es positivo. Las redes sociales sirven para algo. Pero puede ser que yo encuentre un artículo en donde mencione que las redes sociales son malas, o son dañinas, o perjudiciales. Entonces, ese sí sería un problema. Bien. Entonces, así vamos a ir buscando aprendizaje de las matemáticas. Ya desde la palabra aprendizaje, sabemos que el campo de estudio es pedagogía. Entonces, aquí voy a borrar esto, y aquí habíamos dicho que era pedagogía, informática, que son, está clasificada dentro de las ingenierías y de las matemáticas, pedagogía y sociología. Ajá. Entonces, aprendizaje de las matemáticas, pedagogía y matemáticas. Ajá. Luego tenemos depresión y los efectos de la terapia cognitivo-conductual. La depresión se asocia dentro del enfoque psicológico. Ajá. Psicológico. Psicología, le puedo poner nada más. Y así, ¿no? Entonces, tengo que, en este cuadro vaciar, reconocer las diferentes investigaciones, los diferentes enfoques disciplinarios, qué propone cada investigación en la introducción, cuáles son sus argumentos o razones por las que apoya o no apoya el problema que viene en el desarrollo, y cuál es la importancia, los resultados, a qué llegaron, a buenas conclusiones, a malas conclusiones, etcétera, ¿no? Que podemos ver desde la introducción o la conclusión. Por ejemplo, este artículo ya desde aquí está diciendo, desde el resumen, está diciendo que, en comparación con las universidades de España y de América Latina, es notorio, o sea, esa es la importancia, porque México no se ha quedado atrás como fuera de otras universidades. México, a comparación de España, ha crecido en este uso de redes sociales. Entonces, esa es la importancia, señalar que no vamos atrasados, que vamos casi a la par con otros países. Esa podría ser una conclusión. Quizá, a lo mejor, yo como lector, la estoy deduciendo, pero no está mencionada aquí en el texto. Entonces, a partir de ahora, ustedes tienen que leer todo documento, casi casi como ahora lo hacen en estos blogs, que automáticamente detectan las palabras que se repiten más, las palabras clave que indican los temas, o enfoques, y el propósito, ¿para qué me estás dando tantos datos? ¿Cuál es la importancia también? ¿Cuál es la importancia de todo esto que dices? ¿Para qué? ¿Para qué va a servir? ¿Y cómo me estás convenciendo? Bien, entonces, eso es lo que hay que hacer en la actividad integradora número 5, reconocer investigaciones. Ahora, yo les recomiendo que busquen todos estos artículos en Google Académico. Ya les dije, utilizando las palabras clave, especificando, si quieren, en México, en Guadalajara, en Veracruz, etc. Bien, no sé si haya dudas hasta ahorita, si no, aquí los voy a estar leyendo. Vamos a la actividad número 6, y en esta actividad sí vamos a utilizar las hipótesis y la justificación, etc. En esta actividad integradora número 6, vamos a hacer como un borrador de nuestra investigación, de mi proyecto de investigación. Ya tú tienes que elegir un tema. El tema puede ser corto, puede ser descriptivo. Ya los hemos visto. Por ejemplo, la semana pasada vimos la legalización de la marihuana. Ese es un tema. Pero, ¿qué del tema? Aquí no me estás dando completo el tema. La legalización de la marihuana. Ventajas de la legalización. O al contrario, yo quiero hablar de las desventajas. Pros y contras. Quiero dar los dos. Pros y contras de las redes sociales. De la... El uso de las redes sociales. Del uso de las redes sociales. Ajá. Si se fijan, todavía está muy extenso, porque tengo que especificar qué red social. A lo mejor solo voy a ver Facebook, o a lo mejor solo voy a ver WhatsApp, o chat. Chat, nada más. Entonces, mi tema de investigación tiene que ser descriptivo. Ajá. Tiene que ser corto. Y tiene que decir el tema y el rema. Es decir, mi tema aquí sería la legalización de las ventajas. Y mi rema sería que hay muchas ventajas. Hay ventajas en la legalización. Mi tema sería uso de redes sociales. El uso de Facebook. Ajá. Uso de Facebook. Lo voy a poner aquí. Ese es mi tema. Uso de Facebook en la escuela es ayuda a la educación. Ajá. El uso de Facebook en la escuela ayuda en la educación. Ajá. O ayuda al aprendizaje. Ajá. Específicamente qué. Qué de esa red social. O sea, ya no estoy diciendo redes sociales. Ya estoy acotando que es Facebook. Qué es esta red social. Ahora, ¿qué pasa con Facebook? Pues ayuda. No. Entonces, algunos pueden decir que no ayuda. Que al contrario. Es una pérdida de tiempo. Sirve para procrastinar, etcétera. Entonces, el tema de investigación tiene que estar acotado y tiene que ser descriptivo. Tengo que decir qué se dice del tema. Cuál es el tema y qué se dice del tema. Bien. Ahora, en el problema de investigación, ya les dije. Pueden partir de lo que les interesa. De su curiosidad. Ajá. El problema de investigación, ¿qué vamos a poner? Vamos a contextualizar. Aquí lo voy a poner con contextualizar. ¿A qué vamos a contextualizar? Esto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en México, el 70% de los jóvenes tienen acceso a Internet. Sin embargo, observo que han abandonado otras actividades lúdicas debido a la constante atención que prestan a las redes sociales, lo cual ha perjudicado su vida personal. Puede ser eso. Contextualizar. ¿Dónde? ¿Cómo voy a contextualizar? Tiempo y espacio. Acuérdense. ¿Dónde? En México. ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿A partir de qué año? A partir del nacimiento de las redes sociales o del uso de las redes sociales, ha venido generando la rapidez de la información, el que estemos todos conectados. Entonces, me tienen que, en el planteamiento del problema, en el problema de investigación, acotar dónde, cuándo, quién o quiénes. Ajá. Si se fijan, aquí dice México, ¿quiénes? El 70% de los jóvenes. ¿Cómo? Aquí dice, ¿no? Que tienen acceso a internet. ¿Por qué me interesa este problema? ¿Por qué me interesa este problema? ¿Por qué elegí ese problema de las redes sociales? Porque lo veo en mi comunidad, es un problema, porque yo tengo mucha experiencia y quiero contar esta experiencia personal, porque le pasó al primo de un amigo o, por ejemplo, yo aprendí, por ejemplo, por curiosidad, me interesa el tema, quiero saber más. Y el planteamiento del problema, este problema, ¿cómo lo voy a poner? ¿Por qué ese problema requiere una solución para empezar? ¿Y qué impacto tiene en tu comunidad? Y vamos a hablar del contexto. En México es como macro todavía. En el mundo es como muy general. En el país todavía sigue siendo muy general. Puedo delimitarlo a un estado, a mi población, a mi colonia, etcétera. Bien, entonces, vamos a poner esto en pausa. Ahora, es importante que pongas tu postura personal. Entonces, la justificación es por qué me interesa. Elegí este tema porque es muy importante que sea con tus propias palabras. Ajá, porque a lo mejor no es el mismo interés que tienes tú, en el que tiene tu otro compañero, que a lo mejor se dedica a otra cosa, o tiene otra edad, o tiene otras experiencias. Eso es muy importante porque cada facilitador se centra mucho en las experiencias que tú tienes y cómo las cuentas. Cómo utilizas ese conocimiento que tú ya tienes, cómo manejas esos datos, cómo escribes. Entonces, todo eso se va a cambiar en la justificación y en la postura personal. Este enunciado breve en el que vas a explicar el problema, pienso, puedes poner, pienso que los jóvenes son adictos a las redes sociales. ¿Cuál es tu opinión? O pienso que la marihuana, la legalización de la marihuana es un error. ¿Por qué? Y ya vas a decir tu postura. Es muy importante aprender a decir nuestras opiniones. Puedes decir, creo, pienso, desde mi punto de vista, a mi modo de ver, según mi experiencia puedo decir, etc. Entonces, tienen que hacerse responsables de lo que están afirmando o de lo que están negando. Eso es muy importante y sobre todo porque los facilitadores nos vamos a concentrar en estas dos partes, en cómo justificas y cómo expresas tu postura personal. Después vamos a ver qué encontraste en internet de tres disciplinas diferentes. Sociología, informática, salud, etc. Vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son los objetivos que te gustaría demostrar o descubrir o dar a conocer en tu investigación? Tus objetivos no son, no tienes que sentir que tus objetivos son un gran análisis, son un gran ensayo. Te voy a explicar por qué y aquí me voy a detener un poco antes de llegar a la hipótesis. Los objetivos tienen que ver con qué pretendo, qué quiero de mi investigación. Y también con otra cosa que se llaman operaciones cognitivas. Te voy a mostrar algo que se llama taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es una clasificación, voy a irme aquí a las imágenes, de lo que nos ayuda para entender qué queremos hacer en una investigación. Y viene clasificado, viene clasificado por objetivos, de acuerdo a la operación cognitiva que vas a realizar. Déjame ver, es que no me quiere... voy a copiar esto a ver si aquí cabe. Para que se pueda ver mucho mejor. Bien, entonces, tus objetivos no van a ser el resultado de una gran investigación. Como te lo había dicho, existen diferentes niveles cognitivos. Unos se centran en el conocimiento, otros en la comprensión, otros en la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Pero aquí no me deja ver esta imagen. Déjenme encontrar otra. Bien, esta nos puede servir, ¿no? Los verbos. Todos los objetivos se enuncian con un verbo. Quiero reconocer, quiero describir, quiero localizar. No es lo mismo describir o reconocer, que ejemplificar, que resumir, que comparar, que diferenciar, que organizar, que criticar, que producir, que elaborar. Todos estos verbos están en un diferente nivel de conocimiento. Eso es lo que quiero que veas. Déjenme ver, aquí están unos. El primer nivel es cómo conocemos. Memorizando, reconociendo, identificando. A lo mejor tú te vas a quedar en este primer nivel y vas a identificar los problemas que causan las redes sociales. O vas a identificar los efectos de la legalización de la marihuana, no lo sé. O vas a definir, vas a definir algo, un concepto. Vas a relatar algo. Es un primer nivel. No vas a llegar a una evaluación, a una valoración, a una creación, porque no vas a... A lo mejor cuando mucho vas a organizar, vas a comparar o vas a distinguir. No lo sé. Pero eso sí quiero que te quede claro, que existen diferentes niveles cognitivos, de lo más general a lo más específico, que van desde conocimiento, que implica recordar, de identificar, hasta entender cómo entiendes tú la información, cómo aplicas esa información, cómo la analizas, cómo la sintetizas y cómo la evaluas. Entonces, lo que se te está pidiendo no es una evaluación o un juicio, porque nosotros estamos ensayando esta cosa que se llama investigar. Si fuéramos expertos en un campo disciplinario, si fuéramos médicos, por ejemplo, o psicólogos, o científicos, pues sí podríamos hacer una valoración. Pero nuestra tarea es solamente investigar, identificar, nos vamos a quedar aquí. Por eso nuestros verbos pueden ser los siguientes. Demostrar, descubrir, dar a conocer, explicar incluso. Entonces, acuérdate que los verbos, voy a quitar esta imagen porque ni se ve, los verbos se enuncian en infinitivo. Quiero identificar cuáles son las, los efectos, cuáles son las causas, quiero observar, nada más, quiero explicar, quiero comparar, etc. Bien, y por último, hay que poner la hipótesis. La hipótesis explica cómo vas a resolver este problema. Y te pongo aquí un ejemplo en esta diapositiva, la hago un poco más grande. En dado caso que mi tema sea la contaminación. Mi tema es la contaminación ambiental. ¿Cuál es el problema? Ah, pues el problema es saber el origen. ¿Cuál es el origen? Mi pregunta de investigación, pues yo creo que la población, la población y el uso del automóvil, la gasolina, la sedad, la quema de combustibles, no lo sé, el uso del automóvil. Por esas razones creo que hay más contaminación. Entonces, tienes que hacer, para hacer una hipótesis, tienes que hacer preguntas, problematizar el problema, el tema, perdón, el tema hay que problematizarlo. El tema por sí solo es la contaminación. Pero ¿cuál es el problema con la contaminación? Ah, que se genera basura, hay mucho smog, se reduce la calidad de vida. Entonces, tengo que hacer preguntas, que contesten ese problema. ¿Cuáles son los factores? Ajá. Entonces, uno de ellos, en mi hipótesis, yo creo que se debe al crecimiento. El incremento de la población, es decir, la urbanización, la desmedida urbanización, la sobrepoblación es un efecto. Ya no cabemos en la ciudad y entre más gente hay en la ciudad, hay más contaminación. Entonces, por eso mi hipótesis es, debido a, al incremento de la población en la Ciudad de México, la contaminación ambiental por uso del automóvil ha incrementado. Porque no nada más somos más, sino que muchas personas utilizan el automóvil y eso genera contaminación. Entonces, yo no me voy a enfocar, a lo mejor, en otras causas. Yo solamente voy a ver cuál es el papel que está jugando el que haya más personas, el crecimiento poblacional y el uso del automóvil. Entonces, solamente me voy a enfocar en esas cosas. Entonces, acuérdate, tienes que hacer preguntas. Pregúntale a tu tema. Puedes empezar por lo que quieres saber. Si tu tema, por ejemplo, es redes sociales, puedes preguntarte, depende la variable del tiempo, es el tiempo que pasan, es por lo que dejan de hacer, el tiempo que pasan los jóvenes en la frente de las redes sociales. O sea, mayor uso de redes sociales, mayor es la adicción. O por ejemplo, el uso de redes sociales te aísla, hace que no convivas con la demás gente, pero convivas en un plano a nivel internet, no sé, en un plano digital. ¿Cuáles son las posibles respuestas, cuáles son tus hipótesis, cuál crees que sea la variable que está influyendo ahí? En el caso de la legalización de la marihuana, ¿crees que es un tema político? Lo que habíamos visto la semana pasada, es un tema de criminalización, perdón, no puedo con esa palabra, criminalización, o es un problema de salud pública. Yo creo que es un problema de salud pública, ya. Entonces, el debido al problema de salud pública, es imposible que se legalice, o afectaría a la legalización de la marihuana, porque se desataría un problema de salud pública. Entonces, hacer una hipótesis es ese ya contestar, y es una hipótesis, puede ser que comprobemos que es correcta, o que es incorrecta, a lo mejor existen otros factores que no nos hemos percatado. Entonces, hasta aquí voy a dejar este video, y no olvides poner tus fuentes en APA, como siempre. Elige bien el tema, el problema de investigación que vas a analizar, se te proponen algunos, pero elige con base en tus intereses, o a lo mejor en lo que tengas más experiencia, conocimientos, o también se valen, lo que te gustaría entender, desde distintos enfoques, porque una cosa es desde la economía, otro desde la psicología, otro desde la política, o el derecho. Entonces, hay variedad de enfoques, y puedes encontrar muchas tesis, muchas hipótesis. Entonces, estos ejercicios te van a ayudar para hacer un proyecto de investigación. Todo esto forma parte de lo que se conoce. Si tú lo quieres investigar por tu cuenta, está muy bien. Si tú buscas metodología de la investigación, existen muchos libros que te pueden ayudar. Te recomiendo también que seas autodidacta, y que si un tema en la plataforma, ya revisaste todos los recursos, todavía no estás segura, o seguro, busques por ti mismo. Hay tutoriales en YouTube que te pueden ayudar. Cómo hacer una hipótesis, cómo hacer un planteamiento del problema, cómo hacer una justificación. Entonces, tienes que ser autodidacta, ver, ya te dije, aquí está el problema de investigación. ¿Cuáles son los pasos en la metodología de la investigación? Existen muchos conceptos teóricos que tienes que entender para poder aplicarlos. Entonces, estas sesiones síncronas son un repaso de eso, de tu estudio que haces por tu cuenta, del aprendizaje que estás teniendo. Pero si tú no tienes interés por revisar qué dicen otros autores, y no preguntas a tu facilitador o a tu facilitadora, ¿cómo vamos a saber si estás comprendiendo los conceptos? A lo mejor estas tareas ya tienen otro nivel de complejidad, porque ya no nada más es hacer un resumen, o hacer una reseña, o hacer una historieta. O sea, no digo que esas sean tareas fáciles, pero aquí ya estamos en otro nivel de investigación. Y lo importante es saber defender tus puntos de vista, como dice aquí, tus posturas personales, y que sepas identificar que hay distintas disciplinas, y que hay un método de investigación. Entonces, voy a dejar hasta aquí este video. Espero que me escriban por mensaje o por correo. Voy a estar leyendo sus mensajes en la plataforma. Que me expliquen sus dudas específicamente. Yo les puedo recomendar algunos tutoriales. Ustedes háganlo por su cuenta. Y si tienen alguna duda específica de, no entiendo qué es hipótesis, me explican y podemos agendar una sesión. Bueno, sin más por el momento, vamos a terminar y nos vemos para el proyecto integrador de la siguiente semana. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!